Yo he vivido para tanta gente que a veces no No me encuentro ni viendo al espejo no sé quién soy He pasado glorias y penas Aunque no ha sido fácil aquí estoy Para dejar mi huella en la arena Vivir la vida a tu manera Que el tiempo pasa y no te espera Siento que el techo seca, pum, ca, pum, se desespera Y el corazón seca, pum, ca, pum, pa' que me quieras Yo vivo a mi manera Yo vivo a mi manera Tú, que has vivido y llorado a tus ojos por la ingratitud Hoy que somos dos buenos amigos no sabes tú He pasado glorias y penas Aunque no ha sido fácil aquí estoy Para dejar mi huella en la arena Vivir la vida a tu manera Que el tiempo pasa y no te espera Siento que el techo seca, pum, ca, pum, se desespera Mi corazón seca, pum, ca, pum, pa' que me quieras Yo vivo a mi manera Yo vivo a mi manera Déjame quererte a la colombiana Hay un mundo nuevo debajo de mi ruana Aguardiente de noche y café en la mañana Que vuelan las tardes a las pasadas Vamos pa' Colombia que la vida es corta Lo que comenten a quien le importa Para escaparlo de la rutina Déjame quererte a mi manera Vivir la vida a tu manera Que el paso entre mí no te espera Siento que el pecho seca, pum, ca, pum, se desespera Y el corazón seca, pum, ca, pum, pa' que me quieras Yo vivo a mi manera 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 Siguiendo las estrellas Cantando en la vereda Como war, car, pum, ca, pum, ca, pum, ca, pum Como esa en la vereda Que el verso esogyoela Yo vivo a mi manera